¿Puedo cantar una sevillana a capela? Lo que quiera. Ya, perfecto. Ya que me representa, ya. Vamos, Eva Gómez, en Llegó Tu Hora. Qué vergüenza. Va a cantar una sevillana. Sevilla es triana y el Guadalquivir. Y el Guadalquivir, Sevilla es triana y el Guadalquivir. Sevilla es la tierra donde yo nací. Donde yo nací, Sevilla, palacio de los reyes moros. La orilla que tiene la Torre del Oro. Y a quién agradeceré, javen nación, Sevilla, en la ciudad de los sueños. En el rincón donde brillan el sol, la luna y el cielo. ¡Espera, qué bueno! ¡Genial! ¡Eva!